Los bisontes se despeñan como si tuvieran alas. El caballo sostiene a mi amado, le ofrece como alas brazos caídos, cabellos desilvanados y un viento suave implacable de sed, de cuerpos que yacen por todas partes. La pradera, la extensión que alcanza el horizonte. Veo mis pies, se deslizan como vuelo entre los cuerpos. Deprisa, un sol implacable, los árboles como estacas, luz y sombras que caen sobre mi cabeza. Deprisa, ¿por qué baila en círculos? ¿Por qué rían de la muerte? Sus brazos, pluma de oscuridad, algún aullido, o es un pájaro que anuncia mi llegada, en cámara lenta traspaso los cuerpos, un giro inesperado, una zona de sangre, mis pies se deslizan como en vuelo. ¿Por qué baila ante la desolación en círculos? Un pájaro, anuncia mi llegada, mis cabellos como puñales, le herida en su espalda mientras caigo sobre su cuerpo. Lloro y mis lágrimas en las cuatro direcciones son canción de cuna. Alguien a lo lejos canta para aplacar a los espíritus y la dulzura suaviza el terror. Arrastro su cuerpo hasta el río y una canoa es el cofre, la ofrenda de mi cuerpo que ahora escondo y somos dos en el agua, que nos desliza más allá, mucho más allá. En la sinuosidad del dibujo, mis cabellos mojados, la vertiginosidad del tiempo, el remolino, el espacio de algas y estrellas que veo, me pierdo, me pierdo cofre del ser. Ahora nadamos suave, es un vientre nuestra casa, tanto dolor, tanta paz, círculos de la existencia, canales por donde navegan los trozos, arcas de la creación. Mi amado yace sobre el espíritu caballo y los bisontes se despeñan como si tuvieran alas. Éramos bellos como panteras, suaves como gacelas del río de zorro, mi cuerpo de danza, de ofrenda amorosa. El paisaje, un todo, me cubro con los búfalos ausentes que ahora se despeñan como si tuvieran alas. Me aferro a las astas imantadas y grito. El tejido de la vida cuelga sobre la gran araña creación. Imantas sofocadas de veneno. La casa de lo sagrado, profanada, y un eco se esparce por las montañas. Relincho desesperado, los espíritus lloran y el alma desprende fosforescencia ante las miles de plumas que acompañan la escena. No te encuentro en el centro de la noche, donde los animales del destino destejen el laberinto. No te encuentro en la supernova que estalla ante mis ojos. No te encuentro en una habitación blanca mientras un piano huracanado toca para mí después del naufragio. No te encuentro en el camino de néctar ni en la lana blanca que desconozco. ¿Cuál es la dirección? El giro planitario que te cuelga o aniquila mientras todos los pájaros abren sus alas y deletrean la profecía. No te encuentro a los ojos de tu burra a través de una isla que casi no existe. No te encuentro en el camino de estrellas ni en el doblez de tu alma. Pero estás aquí delante mío, abriendo los brazos como una nave en llamas. Y el último. Mientras los globos hacen jaurías de voracidad en tu cuerpo ante las estrellas, se quiebra y estalla en estrellas que te cubren de sal, mientras los mantos del alma se desprenden para protegernos del vacío. No nos perderemos en la sombra líquida, seremos transparencias, tan débiles hilos de seda. Ya te extraño de luciérnagas y lechitos de luz. Ya te espero en el centro del laberinto tejida de constelaciones, loca en pie de guerra, mientras la vertiginosidad nos envuelve como maná. Gracias.